...de San Pablo Heredia, ahí está la casona de mi tierra, el mejor restaurante típico de Costa Rica. Ahora sí, Andréita, vamos, vuelve, Marco Urbina con nosotros, con Baila Zap. Así es, aquí nos acompaña la gente de Baila Zap, ven, están, no sé quién está Sebastián, pero yo primero les quiero hacer rápidamente, una vez, yo lo cierro, es a venir al programa, me voy a dar una visita, pero no es Urbano Estética, que se encuentra ubicado en Heredia Céptica. Urbano Estética tiene, además, todos los servicios del salón de belleza, peinado, maquillaje, bronceado, en fin, también tiene la subidora de belleza, que ustedes pueden llamar a ver sus pedidos por teléfono, en fin, o sacar también una cita al 25-60-6522, 25-60-6522, y también Urbano Abre Academia, donde ustedes pueden estudiar, le dan títulos certificados, y ustedes pueden estudiar técnica de uñas, pueden estudiar, maquillaje, peinado, en fin, los diferentes modos. Así que, bueno, Urbano Estética y continuamos con más de Baila Zap. ¿Cómo estás, Rosita? Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy venimos a bailar un poquito de cumbia, para que todos nos puedan acompañar. Después de la presentación de nuestros compañeros de Baila Zap, Romo Ser, vamos a estar dando una clase de cumbia, y los vamos a estar invitando a todos ustedes. Antes de comenzar la presentación, quería anunciarte sobre el baile de Bienvenida de Baila Zap, viernes 4 de marzo. Los estamos esperando a todos ustedes, viernes 4 de marzo, vamos a estar acompañados por la Orquesta Madera Nueva. Entonces, ya saben, a partir de las 7 de la noche, en el Centro Comercial El Pueblo, Fiesta Latina, 4 de marzo, gran baile de Bienvenida con las Academias Baila Zap. O sea que entonces todos están invitados al baile de inauguración, que va a ser de este viernes en 8 en el Pueblo. Entradas desde 3.000 y 4.000 colones, ustedes las pueden adquirir ahí mismo. Además van a haber rifas, bailarines, concursos. No se pierda la gran fiesta de Bienvenida de Academia Baila Zap, el viernes 4 de marzo, a las 7 de la noche. Osquita, y la clase de hoy es de su hijo, ¿verdad? Nos vamos de una vez. Nos vamos de una vez con Cubia, y ahí lo dejamos con la Academia Baila Zap de Romocer. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! 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 Para CREA, para CREA, para CREA I, para CREO, para CREO. ¡Ven, ven, ven! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos a hacer una clasecita bien rápida!